CURSOS DE VERANO www.unet.es barra cursos guión verano Disfruta el verano de una forma diferente Les proponemos un verano diferente La UNED presenta una variada programación de cursos de verano Una edición muy especial en la que se celebran 25 años De los cursos de verano de la UNED Investigación, innovación, calidad y las demandas de la sociedad Son los ejes que inspiran los cursos de verano de la UNED Que en esta convocatoria celebran el 25 aniversario de su puesta en marcha Desde entonces son muchos los centros dentro y fuera de España Que se han sumado a estas convocatorias Y en esta 25ª edición participan 26 centros asociados Con propuestas en 35 lugares emblemáticos de nuestra geografía Y también online Del 23 de junio al 25 de septiembre Desde el Vicerectorado de Centros Asociados de la UNED Francisco Javier García Castilla Vicerector Adjunto de Extensión Universitaria Cursos de Verano, Cultura y Deporte Es quien coordina esta edición de los cursos de verano Muy buenos días, profesor Hola, buenos días Presentamos una nueva edición de cursos de verano Corresponde al 2014 Y con ella nuestro 25 aniversario A lo largo de esta trayectoria La UNED siempre se ha caracterizado Por su responsabilidad social Que no significa otra cosa que ofertar servicios educativos Y transferir conocimientos siempre desde una ética Y un compromiso social Pero como sabe, durante los cursos de verano Varios miles de estudiantes Depositan su confianza en esta universidad Y esto indudablemente nos anima año tras año A seguir trabajando Para ampliar y mejorar las necesidades educativas Y culturales de la zona A través de un modelo mixto Que mezcla lo virtual y lo presencial Y esto también se traduce en los cursos de verano En este sentido, la oferta que presentamos De los cursos de verano son 170 cursos En 35 sedes diferentes Y de los 170 cursos Presentamos 35 por videoconferencia Y bueno, la edición de este año Va a comenzar respecto al anterior Un poquito antes y terminar un poquito después Es decir, del 23 de junio al 25 de septiembre En la Zantalo, con esto efectivamente La universidad tiene una serie de valores añadidos Y uno de ellos es la implantación territorial A través de su red de centros asociados Centros asociados que se esfuerzan Por la calidad y el buen desarrollo de los cursos Y fíjese, la UNED Gracias a ellos imparte simultáneamente En el mismo día Cursos diferentes en múltiples lugares Me gustaría darle un dato A lo largo de estos 25 años Han participado Han colaborado en alguna de sus ediciones 58 sedes Y 6 de ellos en el extranjero Como México, Bruselas, Argentina Y en esa combinación de cursos de verano Pues surge la academia La cultura y el ocio En múltiples ciudades En nuestro avance de cursos de verano Hemos seguido contando Con la colaboración también Y esto sí que me gustaría destacarlo Con otras instituciones prestigiosas A las que desde aquí Quiero expresar mi agradecimiento Nosotros consideramos que estas sinergias Contribuyen al agradecimiento De ambas instituciones Pero también y fundamentalmente En un mejor aprendizaje Para los estudiantes En este sentido Se han programado Cursos institucionales Con el Museo Thyssen-Bornemisa Con la Asociación de Diputados Y Exsenadores El Instituto Cervantes O la Agencia Estatal de Meteorología Y como no Con instituciones penitenciarias Bueno y para terminar Es que ofrecemos en cada edición Una oferta renovada Atendiendo a las necesidades De los estudiantes Y de la sociedad en cada momento Y en este sentido Los cursos se engloban En 11 áreas temáticas Que abarcan múltiples campos Del conocimiento Si en algo se ha caracterizado Nuestras ediciones Por lo que son tan demandados Nuestros cursos Porque fíjese En los últimos 6 años El número de matrículas En nuestros cursos Ha aumentado en un 45% Y como decía Nuestros cursos Han caracterizado Por el rigor científico Y la calidad Que se mide año tras año Y curso por curso En 24 variables También se ha destacado Por la novedad En la variedad Y por supuesto Con la conexión Con la actualidad Bueno profesor Como nos apuntaba Esta es una edición Además muy especial Porque se celebra El 25 aniversario Los primeros 25 años De los cursos De verano de la UNED Que comenzaron Pues en el Centro Asociado De Ávila Y poco a poco Se han ido sumando Pues centros Como nos decía No solamente en España Sino también En otros puntos Del extranjero ¿Qué novedades Están preparando Para celebrar Estos 25 primeros años Además de lo que nos ha comentado? Bueno efectivamente Aparte de lo que es La edición Propiamente dicho De los 1270 cursos En esta 25ª edición De cursos de verano Tenemos una serie De actividades extraordinarias ¿No? Que completan Esta oferta Hay que recordar Que la primera edición De cursos de verano Fue en el año 1990 En la ciudad de Ávila Y bueno pues Hasta hoy Claro En múltiples ciudades Como decía antes Entre las primeras actividades Que hemos organizado Está la exposición Una exposición Que recoge Los 25 años De cursos de verano Que es una exposición Intenerante Y que viajará Por múltiples centros Estos instituciones Esta exposición Se inaugura En el centro De escuelas Pías De Madrid Donde se presentan Los cursos de verano Y después Pues va a ir recorriendo Distintos puntos De la geografía española Viajará por Ávila Y como decía Por aquellas sedes Que así lo requieran ¿No? Esa exposición Pues se recogerá El paso De conferenciantes Y ponentes de prestigio Que han pasado Por nuestros cursos De verano Habrá otro panel Que recoja Las sedes nacionales O internacionales Otro panel Con carteles Que siempre han presidido Y presentado Cada una De nuestras ediciones Otro panel Dedicado A la falta educativa Y un último panel Dedicado A los estudiantes Y también Aquellos motivos Por los que Las personas Tienen que seguir formándose Por aquello Que parece una obligación Que es la formación Continua ¿No? También hemos organizado Un ciclo de conferencias Un ciclo de conferencias En el Palacio de los Serrano En la ciudad de Ávila Y vamos a empezar Con una mesa redonda Bastante importante Bastante Una mesa redonda De peso El día 12 de junio A las 19 horas Titulada Homenaje a Adolfo Suárez Lecciones para el futuro Esta mesa Estará compuesta Por José María Martín Oviedo Que fue diputado De la UCD Por la provincia de Ávila Por Marcelino Oreja Que fue ministro de Exteriores Como saben Durante el periodo De la UCD Y por Felipe González Márquez ¿No? Diputado constituyente Por Madrid Y presidente del gobierno Entre el 82 y el 96 Creo recordar Y también Por Juan José Laborda Que fue presidente del Senado Quien va a moderar Esta mesa Siguiendo con ese ciclo De conferencias Y en el mismo lugar En el Palacio de los Serrano Vamos a tener Otra conferencia científica A cargo de un investigador De prestigio A nivel internacional De un investigador De la Universidad de Granada José Antonio Lorente Acosta Investigador biomédico Y creador del registro Del ADN ¿No? También vamos a tener Otra conferencia Dentro de ese ciclo A cargo de Carlos Falcó Que es ingeniero agrónomo Y uno de los pioneros De la modernización De la viticultura ¿No? También el próximo día 2 de julio En el centro asociado De la UNED en Ávila Va a pronunciar La lección inaugural Don José Manuel Blecua Que como sabéis Es el presidente De la RAE Y se celebra El tricentenario De la creación De la RAE ¿No? Con lo cual Yo creo que va a ser Una lección inaugural Bastante interesante Ese día Pues también contaremos Con el coro De la universidad Que va a amenizar El acto Es decir Vamos a tener Actividades muy interesantes Y muy diversas Y si me permites Algo que se me ha olvidado Antes de destacar Son dos cosas La primera de ellas Es darle la bienvenida A los centros asociados En esa red De implantación territorial Que me refería antes A Córdoba y Sevilla Que se incorporan En esta edición La vejísima quinta edición Y la segunda Es destacar Nuestra relación Con instituciones penitenciarias Que sí que la he mencionado Antes Pero que me gustaría Decir algo más Y es que en esta Veinticinco edición Hemos pasado De tener diez cursos Programados A quince Aumentando En los últimos años El número de estudiantes De estos cursos Se van a realizar En diferentes centros penitenciarios Distribuidos por el territorio Y se podrán matricular Tanto estudiantes internos Como estudiantes de la UNED Funcionarios Profesionales Y demás personas Que estén interesadas Por la temática Y, hombre, Lógicamente Con los permisos correspondientes Desde la UNED Consideramos que esto supone La creación de un espacio académico En los centros penitenciarios Y una especial atención Por la integración De los estudiantes Independientemente De la situación En la que se encuentren Bueno, la verdad Es que el panorama Es muy novedoso Como vemos Además Siguiendo los temas Que demanda La actualidad En este momento Y que además Pues cada vez Se apuesta más Por esa colaboración Con distintas instituciones Y en especial Con centros penitenciarios Profesor Francisco Javier García Castilla Me gustaría Un comentario Sobre la respuesta Que les llega Porque yo sé Que desde El vicerrectorado Adjunto De Extensión Universitaria Cursos de Verano Cultura y Deporte Que usted dirige Pues siguen muy de cerca Las encuestas De esos cursos De verano ¿Qué respuesta Están teniendo Por parte de los estudiantes En estas convocatorias? Bueno, la respuesta Lógicamente Se puede medir De muchas maneras Pero siempre La verdad Es que tenemos Una valoración positiva Por ejemplo Le voy a dar dos datos Uno de ellos El año pasado El 94% De los estudiantes Que cursaron Uno de nuestros cursos De verano Recomendarían este curso Es decir Hay una buena aceptación Y como decía antes Se mide La calidad de los cursos En 24 variables Muy bien estudiadas Y los estudiantes En ese sentido Pues lógicamente Son muy exigentes Ante la oferta Que van recibiendo Que también es muy variada En España ¿No? En cuanto a cursos De verano Pero yo creo que Año tras año Hemos conseguido Dar una respuesta No solo En cuanto a la calidad De los cursos Sino también En cuanto a las facilidades En ese sentido Hemos mantenido Los precios De matrícula Y además Hemos seguido Contando con Números descuentos Y ayudas al estudio Tenemos matrículas Reducidas en función De determinados Perfiles O situaciones También gracias A nuestros centros ¿No? Y eso fundamentalmente Y lo único Que pues mencionar Y invitar A todos aquellos Que se animen A cursar Uno de nuestros cursos De verano En la siguiente dirección www.net.es Barra Cursos Guión Verano Yo creo que ahí Cualquier persona Que tenga una inquietud Por formarse Incluso en periodo estival Poder encontrar Un curso de verano Que se adapte A sus intereses Bueno Tenemos además Propuestas de tres días Y de cinco días Por toda la geografía española Y bueno Profesor Una última cuestión ¿Cómo es la implicación De los profesores De la sede central Y de los profesores tutores En estos cursos Donde además Participan Pues otros muchos Invitados Muchos de ellos Profesores de otras instituciones Pero también profesionales Expertos en los distintos temas Que se plantean En los cursos de verano Sí, efectivamente Bueno En esta edición Contamos Como decía antes Con 170 cursos En los que participan Profesores de la sede central De 54 departamentos Con lo cual La implicación Y respondiendo a su pregunta La implicación Es bastante elevada Hay una inquietud Por parte de los profesores De compartir conocimientos Y inquietudes En periodo estival Por tanto 54 departamentos Y desde aquí Desde luego Les agradezco Su colaboración Yo creo que los profesores De la sede central Hacen un esfuerzo Por el objetivo De unir o acercar La universidad Y la sociedad Y en cuanto A los profesores tutores Igualmente Expresarme En los mismos términos Esta universidad Cuenta con profesores Tutores De reconocido prestigio O con profesionales Que acumulan Una trayectoria De años destacada Y que son personas Con una amplia experiencia También contamos Para los cursos de verano Con profesionales De las zonas O ciudades Donde se imparten los cursos Como educadores Y demás Los profesores De la sede central Los profesores tutores Y los profesores De la zona Junto con el personal De administración Y servicios Que no me quiero olvidar De ellos Lógicamente De los centros asociados Tengo que decirle Que realizan Una magnífica labor De equipo Año tras año Bueno pues Muchísimas gracias Profesor Francisco Javier García Castilla Vicerrector Adjunto De Extensión Universitaria Cursos de Verano Cultura y Deporte Que es quien coordina Esta edición De los cursos de verano Bueno Pondremos un enlace A esa dirección www.unez.es Barra cursos Guión verano Para estar informados De toda la oferta Y bueno pues Ahí queda esa invitación Para que cualquier persona Pueda participar En esta convocatoria Porque muchos de los cursos No requieren Ninguna titulación previa Son cursos abiertos A toda la comunidad Muy buenos días Y muchas gracias Buenos días Y muchas gracias Vigésimo quinta edición De los cursos de verano De la UNED Una edición muy especial En la que participan 26 centros asociados Con propuestas En 35 lugares diferentes Y también online Entre el 23 de junio Y el 25 de septiembre Una ocasión Para compaginar El ocio Y la cultura Sumándose A distintas celebraciones Como el tercer centenario De la creación De la Real Academia Española O el quinto centenario Grado de Enseñanza Primaria Y Secundaria La matrícula anticipada Es reducida Y también hay otras opciones De reducción de matrícula Detalles importantes Que podemos consultar En la web De los cursos De verano De la UNED La matrícula Ya está abierta www.uned.es Barra cursos Guión verano Cursos de verano www.uned.es Barra cursos Guión verano Un programa diferente Tiri tiri-tiri-tip-da Gracias por ver el video.